Diagonales, párense ustedes ahora ya. Ustedes dos atrás. Ustedes dos acá. Diagonales, suceso. El paso de ustedes ahí. Tiene el paso que hubo ahí primero. Y voy, pierna adelante. ¿No? Sí, usted va a la corra. ¿Listo? Va. Y ya se metió el pierna adelante. La de mí, es eso. Un poco. La otra pierna adelante. La otra pierna adelante. Por fin, es ahí. Vamos a ir a tocar. Ya. Pare, pare, pare.